qué onda buenas tardes buenas tardes cómo le va a mi muñeco como le da cómo le va al rey del dólar cómo le va como le va ha tenido muy muchas fiestas allí noche tratabas enfiestado cómo le va a la muñeca no pues a mí me ha ido muy bien de aquella a la reina de las de aquello de las cantinas ya que yo también ha ido cómo le va pues bien me bañé muy de madrugada las a la belleza de cantina a las 5 de la mañana se va porque está probado también también te bañarán no no yo me va yo no me compres una cochinada voy a comprar no a la mejor dame el dinero no porque porque estás ahí comprando cochinadas a la verga tu puro y me hay que me bañar para combinar a la prueba de verdad la condición nada así en él en él en el 50 no había ni teléfono que estás aquí cantando pero ya no pero ya como te ha de quedar mucho con que yo voy le a la chinga gente que hice la chinga no conocían el papel para el culo y tú tampoco lo conocía se limpiaban con una piedra con una hoja de guerrilla y tú tampoco yo no me estoy yo no estoy peleando riqueza ni son rico de abuelo pero porque quieres un boiler no mientes tú yo no quiero nada te lo voy a te lo voy a comprar no no que son plan y que verga como no echan un cerrajero para que me mida la puerta del culo si ya está más podría que a mi culo la puerta de la puerta de fierro y también un boiler no también voy el aire acondicionado se hace jiricuenta la gente voy a comprar un boiler y un aire acondicionado para que la gente que no te importa al aire acondicionado se hace jiricuenta y tu ya estás jiricuento no yo no estoy nada jiricuento no hombre me acabo de me bañar y me bañar a las cinco de la mañana me levantó un boiler y me pinte el pelo un boiler me pinte el aire acondicionado aquí en la cámara dile como como es voy a ponerle un bala media ay vieja ay vieja fíjate que no sirve la recamera yo quisiera que me compre los otros adiós ay yo quisiera que me compre los otros y esa dársela a mi mamá a poco y ahí está la gente ahí comprándole ay se arreglan a mi me vale verga ay fíjate que el boiler ay fíjate que la 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 china miyú compró le compró una recamera a su mamá y y y y y y y y y mi hija se lo dio a a a a mi familia pinche familia jiji la chingada que tengo vale pura verga pinche familia jiji jesus chingada madre malparida jesus chingada madre eh y es tu familia todos los salomones son de los más pendejos que ha visto el amor ay no tienes al huicho el huicho no quiere caminar porque no quiere caminar ah y tu no pues yo si camino a la verga y tu no quieres que te compre un boiler no a la verga quita mi esa verga de ahí a la verga un boiler no que boiler ni que verga no a mi llename la mano de aqui de dinero y entonces si vamonos recio que boiler ni que boiler que pinche vieja tan mentalizada no 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 me digas asi porque te saco en cara la verga ¿Sabes por qué? Porque una bola de hombres tienes ahí en tu casa dándoles camarones que ni les caben el hocico. Así de grande estaban los camarones el día que fui. Así de grande, mira, no les cabía en la boca los camarones. El boiler. Sí, el boiler. No me hagas boruca, la verga. No me hagas boruca. ¿Cómo es el boiler? Ay, el boiler. Yo le dije a la vieja y yo le dije, mamá, aquí estoy caminando, aquí estoy caminando a la banqueta, el seminario. Aquí voy pasando por la casa de la Gilbert, toda una puta. Pinche vieja. ¿Cómo lo dicen? Pinche vieja bronca que no saben ni... ¿Cuánto traes ahí? ¿Cuánto traes ahí de dinero? Pues 12 pesos lo que valen. No, a la verga. Pero esto me pongo con la coca. No, no, a la verga. No. No, en lugar de darme a mí me quieren chingar a mí a la verga. Pues buena usted de dar, cabrona. No, señor. Muy buena de estar. No, si no sé qué se está. Bueno, pero para el panción. Estoy buena a la verga. Pero les voy a mirar la tumba a los hijos de la chingada que conozco a la verga. Ah, a mí también, vieja. Pues claro, si te pones que ya ves el chino ley se murió. Hola. Sí, vieja. Hola. Hola, qué onda. Hay otro que tiene bailar. Oye, es hasta que te apareciste. Es que bárbaro, te perdiste en la Navidad y el año 9 y todo. Se pierden. Hazte para acá. No, ya me voy. Mira. Mira, no te quedas regalo, porque no te quedas regalo. Que te vaya bien. Ahorita nos miramos. Y aquí te voy a esperar en cuatro como de verga. No vayas viniendo. Y el machete. Y el machete. Verga. Pues si, me de cuándo que me ofreció un machete y hasta la fecha se pierden. Como en Navidad y Año Nuevo se pierden, porque creen que les va a pedir uno. No, no, ¿qué le hace que pase la señora? No estoy diciendo a ella. No le estoy diciendo a ella. Pero estoy diciendo a ella. Estoy diciendo que se hace pendeja la gente en la Navidad y Año Nuevo. Y le digo a ella, Gilberta, pasa feliz año en Navidad y salen en la Navidad. Yo puro chico. Porque le sacan a la verga. Este se apareció ahorita. Este, el ojo de Cascabel. Ese te está viendo y se está, le está bailando la niña del ojo de lo vivo que es el cabrón. Oye, me dijeron pinche joto. Es la madre que sea joto, no le pido culo a nadie en la verga. Es la madre, no le pido culo a nadie en la verga. A nadie, a nadie le pido culo. ¿Qué les pides? Ponimonda, porque no se las pido. ¿Y por qué no las pides? Porque solo llegan. Ay, sí. Quiero que sepas que estás allí. Por bonita y por buena. Ay, lléraste. Por bonita y por buena te han de llegar, ¿sabes? Pues dicen ya abajo, marca. Estás pendejo, toda la verga. Cálmate. Te la tiras de linme ahí, tú, güey. Ay, pues no me la tiraré, pero me la paso por el culo. A la viejeza, a la verga. Yo no envidio, joven. Mira, mira. Ahora sí está cabrón, para que lo encuentres. Está con el costillo que vino. Ay, que ver, para una que viene en el museo anunciado. Porque no me ha conseguido, güey. ¿A quién quiere que te consiga? Le dije. Al venado, frente, relista. Ay, le dije. Mejor me mete un palo en el culo, yo le dije. ¿Al cuate cola? Ese cabrón, cuate, jodido. El famullo tuyo. ¿Y el tuyo también? El famullo. No, pura verga. El famullo mío. El que se yo. El que se yo. Cabrón, cabrón, hijo de su chingada, madre. El que se yo. Me cae tan gorda por determinados y facultosos y posesivos. Que ahí andan alzándose de camarones los hijos de la chingada. Y luego aparte llevan más golleteros. Todavía no les da vergüenza. Dile al hijo de su chingada, madre. Ese cachete de llánfora. Que no ande llevando golleteros a la casa, que no es él. ¿Vas a decir tú? A mí me vale ver. Le mando decir. A ver, a la cámara, dile. A ver, Antena. Comandante. Ponte verga. ¿Qué comandante ni qué verga va a ser ese? Es comandante de la judicial. Ese culo apestoso cerote asoleado. ¿Vas a decir? Antena no se ha determinado con la gente que te extendió, que te mató el hambre. Él te trajo guarachudo con pantalones todos rotos. Todos rotos. Y luego con guarachi de tres piquetes. Todo mugroso. No conocías el jabón, hijo de tu chingada, madre. Y ahí te quieres hacer de mulas, Pedro, nomás porque hiciste compadre al Aníbal. Ay, cabrón, hijo de tu chingada, madre. Yo, yo, yo voy a una fiesta. Si me dan comido o no me dan, me vale verga. Yo no me ando levantando. Me ando levantándome a agarrar. A ver qué tienen en el replicador para tragar tampoco a la verga. ¿Cuándo me has visto que me levanté allá a agarrar? Varias veces. Mientes tú, cabrón. Mientes tú, cabrón. Mientes. Eso no tiene nada de malo. Ay, me dieron. No, cabrón. Ay, que no tiene nada de malo. Tienes la cara de puro bruto que le das golletes a los hijos de la chingada. ¿Y tú? Golletero. ¿Y tú de qué la tienes? No, yo no tengo ese predilejo que tienes tú. ¿Y tú de qué la tienes? Ahí le llenas la panza a los hijos de la chingada. Oye, deja. Baila. No, que baila ni que bebe. ¿Y a ver cómo es? Ay, me van a instalar. Se han jugado, ni lo conocían. ¿Y tú sí lo conociste? ¿Usted no lo conoce? ¿Por qué ni tienes? Pues quiero que sepas que yo lo conocí cuando anduve de gato. Trabajando. Pues sí, perdón. Tú y yo de todas maneras. Tú estás enfermo del culo. ¿Y tú de qué estás enfermo? ¿Sabes por qué? Porque yo trabajé, ha trabajado con gente que tiene también. Mentira. No, vale verga que no.